Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Me pongo las botas de agua Porque hoy vamos a pisar charcos Entonces, botita por aquí Botita por acá A ver si puedo Hoy lo que vamos a hacer Es decir ¿Quién es mejor? Si Márquez o Jorge Martín Está en juego Por un lado, aunque hablaremos de últimas noticias Pero básicamente está en juego La moto que acompañará El piloto Que acompañará en Ducati Lenovo A Peco Bañaya El año que viene Para hacer este vídeo He hablado con mucha gente Básicamente con todos los que están en el canal Desde Wisdom Boys Diego Lacabe Alguer Soari Chércoles Todo el mundo Y esto es un Cocktail En el que vamos a meter todos los datos Y todas las Miradas Para saber si Jorge Martín Es mejor que Márquez O viceversa Marc Mejor que Jorge Martín Camiseta de deporte de contacto Y botas de agua Vamos A pisar charcos Vale, yo creo que la manera más completa de afrontar este tema Es cogerlo por varios apartados Vamos a coger los números globales históricos De los dos pilotos Vamos a hacer la comparativa Todo va a ser comparativa Claro, porque si no, no hay una manera de decidir quién es mejor que quién Bien, vamos a coger los números de esta temporada Y vamos a poner todo en perspectiva Vamos a hablar también de las últimas noticias Porque como está en juego el movimiento hacia una moto Y un fichaje Hay que mirar lo que cada uno está diciendo Para valorar e interpretar por dónde pueden ir los tiros Y finalmente Como estamos hablando de contratos Vamos a hablar de dinero Y vamos a hablar de cómo gestionar un posible contrato con Márquez O un posible contrato con Jorge Martín Por lo tanto, creo que va a ser una aproximación bastante completa Y bastante global al asunto Que nos va a dar un ganador No sabemos si por la campana Por KO Por KO técnico O a los puntos Pero aquí va la comparativa Vamos a empezar con los números generales Mirad Para sacar los números globales Vamos a poner Año de entrada en MotoGP Vamos a poner carreras Disputadas Poles Otro dato importante Va a ser los podios Podios Victorias, por supuesto Victorias y títulos ¿Vale? Jorge Martín Entró en el año 21 Márquez entró en el año 2013 En MotoGP Es decir Jorge lleva Está en su cuarta temporada Marc está en su duodécima temporada Por lo tanto Tiene tres veces más experiencia En la categoría Márquez Que Jorge Martín Carreras 59 de Martín Frente a 174 de Márquez Poles 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 15 de Martín Por 65 de Márquez Podios 19 de Martín Por 103 de Márquez Victorias Victorias 7 de Martín Los puntos de Márquez Los puntos de Márquez Como le lleva Tres veces más Experiencia Vamos a dividir Las cifras de Márquez Por tres 174 de Márquez 174 entre 3 50 y 8 Las voy a poner aquí Sería 58 carreras para Marc Poles Poles 65 entre 3 Igual a 21 Podios 103 entre 3 34 Victorias 59 entre 3 19 Y títulos Le saldría 6 entre 3 A 2 Por temporada Es decir Los números Referidos A solo 3 temporadas Que son las que lleva Jorge Martín Nos dan Que siguen siendo mejores Los de Marc Porque con una carrera menos Tiene 21 frente a 15 34 frente a 19 19 frente a 7 2 frente a 0 Es decir Los números de Marc Sí o sí Puestos en general En bruto O En sección Con los de Martín Son mejores Para Marc Vamos a ver ahora Otra cosa interesante Que es Cómo se ha comportado Márquez En este debut Con Ducati Y cómo se comportó Jorge Martín En el debut Con Ducati ¿Por qué cojo Estos dos baremos? Uno Porque para los dos Es una moto nueva Y dos Haremos los ajustes Con la experiencia Que tenía Márquez Pero me parece que En estas cinco Primeras carreras El que ha puesto Este concepto Sobre la mesa Ha sido Peco Bañaya Cuando ha dicho Somos tres Para disputarnos El mundial Es decir El propio Peco Bañaya En estas cinco Carreras Ya ha metido A Márquez Y solo a Márquez Como candidato Al título Junto con Martín Y con él mismo Es decir Al resto de la parrilla La ha sacado Fuera El propio Peco Bañaya Incluyendo A su compañero De equipo Bastianini Por lo tanto Vamos a ver Cómo le fue El primer mundial A Jorge Martín Y cómo le fue A Márquez Para ello Vamos a coger Este gráfico Que nos ha hecho Wisdom Boys Gentilmente Vamos a ver Que Martín Tiene cero victorias Por cero de Márquez En podios Le saca dos Márquez O sea Le saca uno Márquez Porque es uno Frente a dos Y en poles Están igualados Con empate a uno En puntos Martín Lleva Veintitrés Y Márquez Cincuenta y tres Esto en los primeros Cinco grandes premios Con Ducati Pero ahora Ya sé lo que estáis diciendo todos Y os los estoy leyendo En los comentarios Seguro Me vais a decir Claro La moto Que cogió Martín En dos mil Veintiuno No era la Ducati Que ha cogido Márquez En dos mil veinticuatro Que en realidad Es la de dos mil veintitrés Es decir Márquez Ha cogido Una Ducati Campeona Y cuando Martín Cogió Esa Ducati No era una moto Campeona Estaba Yamaha Por delante de ellos Es decir Ducati No fue Campeona De constructores En este año Vale Esto lo tenemos En la nota Que me ha escrito Wisdom Boys Que es brutal Mirad Aquí está lo de Martín En esta primera parte Estos son los puntos Que hemos visto En los gráficos Y Martín Fue rookie En la categoría Esto es interesante Él es rookie Frente a un Mark Que lleva Está en su Duodécima temporada Y lleva seis títulos De MotoGP Aunque tiene Cuatro años También de asterisco Cuatro años De haberlo pasado muy mal No vamos a recordarlo Vale Entonces tenemos a un rookie Frente a un veterano Martín Hizo pole Y podio En su segundo Gran premio Con Ducati Que fue en Qatar Fue atronador Luego se pegó El palo En Portimao Donde se rompió Aquellas ocho costillas Tuvo una recaída Que él reconoció Que estuvo a punto De dejarlo Y Consiguió su primera victoria En el sexto Gran premio Con esa Ducati Márquez Todavía No tiene Victoria Pero Estamos en el quinto Gran premio Ducati En aquel momento Fue Fue segunda En el mundial De constructores Ya os dije Que Yamaha Había sido La moto Líder Aunque Luego a partir de Asen Fue la remontada De Peco Bañaya Mientras que Márquez Ha cogido Una moto Que es campeona Del mundo En 2023 O sea Tenemos Una que no era Y otra que es Martín está Quedó P18 En la general A final de temporada Y ahora mismo Este dato No lo podemos comprobar Martín O sea Márquez es Tercero en la general Pero Ya os digo yo Que 18 No va a estar A final de temporada Es decir Si tomamos Como referencia Como Si ponemos Todos los factores De rectificación Posibles A Este gráfico Que tenemos aquí En el que Está ganando Márquez Porque tiene Más puntos Y más podios O sea Gana Márquez Los cinco primeros Grandes premios Con la moto nueva Con Ducati Gana Márquez Pero le ponemos Los factores De rectificación Lo único A lo que se podría Atener Jorge Martín Es decir Vale Estoy peleando Contra un tío Que lleva Once años En la categoría Y que está En su Décima categoría Es decir A Martín Le tendríamos Que dar el beneficio De que Pelea contra Un veterano Pero no solo Contra un veterano Es contra El veterano Que ya es Una leyenda De MotoGP Con seis títulos En la categoría reina Con ocho en total Y que está Persistiendo Para ir A su noveno título En total Con lo cual Aquí Estos datos De llegada Para mí Es mejor Mark Es mejor Mark Pero tenemos Que darle Un porcentaje Un asterisco Importante A Martín Porque él llegó En un momento En el que Ni tenía La experiencia Ni tenía La moto Que tiene Márquez Que es una moto Campeona Aunque está Está en desventaja Con la 24 Que lleva Martín En este momento Pero bueno Para mí Para mí Puesto todo En una balanza Le doy 0-5 más A Márquez En esta En estos Primeros Cinco grandes premios Que a Martín Entre otras cosas Y redondeo Por lo que Os he empezado Diciendo En este apartado Que el propio Peco Bañaya Solo ha dicho Que haya Un piloto Para competir Con Martín Y el mismo El mundial Y se llama Mark Márquez Es decir Y vamos A otro asunto Importante En esta En esta reflexión Que es el siguiente Márquez Cuando estaba En Honda Todos tenemos Y no tengo Los números Pero si todos Tenemos la percepción Clarísima De que era El número uno No solo En el mundial Sino dentro De su marca Es decir Gente como Paul Espargaró Gente como Jorge Lorenzo Gente como Su propio hermano Alex Márquez Gente como Dani Pedrosa A todos estos Los fulminó No hay Que reiterar A Nakagami A Rins A todos los que Tuvo En LCR Que también Eran pilotos Honda Pero Márquez Con la Honda Era no solamente El número uno Del mundial Sino Que estaba Muy por delante De todos estos Pilotos Que pasa Ahora Con Mark En Ducati Mark En Ducati A su hermano A Alex Márquez Lo ha reventado Lo ha reventado Ya no está Alex Márquez A su compañero De equipo Ya ha determinado Que no existe Vale Que es lo que pasa Con todos los tiburones Cuando entran En un Equipo Su compañero de equipo Se puede dar por muerto Quienes son Bueno Alex Márquez Vale Quienes son Los únicos Los únicos Que están Por delante De él El campeón Del mundo Peco Bañaya Y el subcampeón Del mundo Jorge Martín El resto De motos Ducati Están En cao técnico Con respecto A Mark Márquez Es decir Tenemos Al mismo Piloto De siempre Por eso Peco Bañaya Lo incluye Como único Piloto capaz De luchar El campeonato Del mundo Con Jorge Martín Y con el mismo Por eso Porque Mark Es el de siempre Y si Hacemos esta afirmación De que Mark Es el de siempre La criminología De Jaime Alguer Suari Nos invita A deducir Que Márquez Va a ser campeón Del mundo Este año Salvo que Haya caídas Con lesión Va a ser campeón Del mundo Porque En cinco carreras Se ha puesto ya Al lado De Estos dos pilotos El campeón Y el subcampeón Fijaos en esta cosa Es un gráfico Muy interesante Que compartió En sus redes sociales El propio Jaime Alguer Suari Lo tenéis en su cuenta De Instagram En la que hizo la cuenta De cómo están Los cuatro pilotos De la clasificación General Martín Bañaya Márquez Diferenciando Spring Race De carrera En cada uno De los cinco Grandes premios Que hemos tenido Tenemos El gap De 38 Y 40 Que es La cifra final Que establece La diferencia Entre Los tres pilotos Entre los Bueno Entre los tres Metiendo también En Ea Bastianini Que es de Lógica Meterlo aquí Aunque ya sabemos Que Peco Bañaya Se lo ha cargado Vale Pero fijaos en esto Hay un segundo cuadro Aquí Que es interesante El que está aquí Por debajo En el que hay Unos numeritos En rojo Estos numeritos En rojo Si veis arriba Corresponden A los momentos En los que ha habido Caídas O ceros Y aquí lo que ha hecho Jaime Ha sido decir Ok Contemplemos Que estas caídas Han existido Pero que no han Redundado En cero puntos Sino que vamos A otorgarle Una posición Menos De la que tenían En ese momento Para ver Cómo está el mundial Vamos a ver Qué hubiera pasado Si no se hubieran caído Pero les vamos A descontar Una posición Porque quedaban Vueltas por delante Es un poco Una medida Salomónica En este Recuento De puntos Que ya veis Que están marcados En rojo En cada casilla Donde hubo un cero Jaime ha marcado Los puntos Que hubiera conseguido Con una posición Menos De la que tenía Cuando se cayó Y nos da Que Marc Márquez Ya estaría Segundo Del mundial Es decir Habría adelantado A Peco Bañaya Y estaría 34 puntos De diferencia Por debajo De Jorge Martín Habría adelantado A Peco Bañaya Que está aquí Y tendría Y habría Un gap Mucho más alto Entre el cuarto Y el primero Esto que es Ciencia ficción Que es Competición ficción Nos pone En la perspectiva Un poco En la criminología En el que hubiera pasado Sí De que hay Una tendencia Y la tendencia No es ni más Ni menos Que esta Está Jorge Martín Líder del mundial Está Peco En segunda posición Y está Márquez En tercera posición Todos los que dijeron Márquez se comerá A la parrilla En Nada más llegar Y va a arrasar Están diciendo ahora Ojo Martín Está tercero En el mundial No es el arrase Del que todos Habíais hablado Pero Lo que acabo De contar Que es ese gráfico Estupendo De Jaime Alguersuari Lo que marca Es una tendencia Así De Marc Márquez Es decir Márquez No solo ha llegado Sino que está En ascenso Tremendo En ascenso Contundente Y solamente Le están parando No le están Solamente Le están poniendo Oposición El subcampeón Del mundo Y el campeón Del mundo Solamente Esto es un dato Definitivo Para ver El impacto Que ha tenido La llegada De Márquez En este mundial Vale Vamos ahora Con las noticias Y qué ha dicho Cada piloto De cómo ve Su futuro Esto es también Es gracioso Porque aquí Hay una guerra De declaraciones Martín Ante la llegada De su De su Oponente Marc Márquez Ha dicho Que él lo ficharía Para Ducati Y Lenovo Por una cuestión De marketing Eso es lo que ha dicho Martín Es decir Martín En esas declaraciones Ha obviado Todos los números Que os acabo de presentar Ha dicho Esto Esta carpetita Que tenéis aquí En el dosier De los números Y de la performance De Márquez En el mundial En el histórico Y en lo que llevamos Esto no existe Es lo que dice Martín Contra Márquez Olvidaos de los números Él es un vendedor Él es una cuestión De marketing Yo lo ficharía Porque él es un vendedor Pero está obviando La realidad Que es mejor Que él En números Y en performance Las declaraciones De Jorge Martín Hablando del marketing Y poniendo la mirada Ahí Para que todo el mundo Diga Ah sí Es verdad Es verdad Es verdad Márquez Solo vende camisetas Solo vende productos Y vende gradas Y llena circuitos Vale Y venderá Ducatis Perfecto Eso es por lo que Lo van a fichar Y eso es mentira Los números globales Y los números parciales Incluidos todos los asteriscos De rectificación Dan Que Mark Es mejor Que Jorge Martín Os doy otra clave Que tiene que ver también Con las declaraciones Porque ¿Qué ha dicho Mark? Mark Lo último que ha dicho es No me importa El color de la moto No me importa El color Quiero la última Especificación Esta es la clave Quiero la última Especificación ¿Qué nos está diciendo Mark Con esto? Nos está diciendo Quiero competir Nos está diciendo Olvidaos del marketing Yo quiero competir Quiero las mismas herramientas Dadme el speedfire Y gano la segunda guerra mundial Quiero Lo mismo que los demás Porque quiero Ser campeón Con las mismas herramientas ¿Significa esto Que no vaya a ser campeón Del mundo? No Mark Está hablando De su futuro contrato No está hablando De lo que hay ahora Está hablando Del futuro Y en el futuro dice Pase lo que pase Este año En el futuro Quiero las mismas herramientas De los tíos Que se me vayan a enfrentar Por El campeón a todo el mundo No por un sueldo No por un contrato Por El campeonato del mundo Y ahora pasamos Al tema Contratos Al tema Sueldos Y Quitamos Competir Por el campeonato Del mundo Aquí también Hay cosas Curiosas Que comentar Mirad Hay un aspecto Que ya ha puesto También Dentro de la De la ecuación Carlo Pernat En el que ha dicho Márquez Ha roto el equilibrio De Ducati Lo ha roto Que es la teoría Del medio melón Que soltó El año pasado Jaime Alcarcuari Es decir Había un medio melón En el que todo el mundo Iba bien Y por lo tanto La fábrica decía Como esto Vas a ir bien Tu sueldo Va a ser Normalito Vamos a ponerlo En estos términos Y el resto de fábricas Decían Oye Como hay un melón ahí Que es el que va bien Tú quédate conmigo Que te voy a Solucionar con dinero Las carencias de la moto Y por eso ahora tenemos La subida de contratos En dinero El último que ha sido Fabio Cuartararo ¿Por qué se queda Fabio en Yamaha? ¿Por qué Fabio no tiene una Ducati? ¿Por qué El propio Rins Aunque está lesionado No tiene una Ducati? ¿Por qué Joan Mir No tiene una Ducati? Si estos tres pilotos Estuviesen en Ducati Estarían arriba Esto es clarísimo Pero sus marcas dicen No, venid aquí Tomad la pasta Que esto os va a sustituir Al final del mes Cuando estéis Diciendo ¿Qué hago aquí? Al final del mes Si veis la cuenta Digáis Ah, ya sé lo que hago aquí Soy un profesional de esto Entonces Ducati Tenía un equilibrio Muy chulo Por decirlo también Raro y mal Muy chulo En el que Teníamos una moto Muy buena Y pilotos A precio De coste Normal Bastianini Martín Bañaya Betsechi Dillanantonio Etcétera ¿Qué ocurre Cuando llega Mark? Que les dice No, no, ojo Lo que vosotros Solucionáis con dinero Yo voy a poner aquí Pilotaje Y entonces Esto ya no se va a hablar Solo de la moto Aquí se va a hablar Del piloto Y esto es lo que rompe El ecosistema De Ducati Que ha llegado un tío Que no va bien Solo por la moto Va bien por como pilota Y entonces dice Eh En el siguiente contrato Dinero Y por eso Viendo lo que va a ocurrir Dicen a Peco Bañaya Ya dinero Que a este no le queremos perder Y le suben el contrato A niveles Del melón De Que no hubiese teoría De melón dulce Peco Bañaya Es el primer afortunado En sueldo Porque llega Márquez Aparte de ser campeón del mundo Que se lo ha ganado ahí Pero llega Márquez Y le dicen Oye Que esto va a romper El ecosistema Ducati Y aquí Va a haber que empezar A pagar pilotos Y ahora El gran dilema Que tienen Es ¿Y ahora cuánto pagamos Al compañero de Peco Bañaya? Si es Mark Este tío Viene de cobrar 24 millones Por temporada Con onda A ver cuánto le pagamos Y Jorge Martín Está En el sueldo Ducati Oficial ¿Vale? En el sueldo Ducati oficial Que es un sueldo normal Prescindo de las cifras aquí La gran historia En este contrato Y tiene mucho que ver Con lo que Pueden hacer los pilotos Y tiene mucho que ver Con que Mark Haya dicho Igual no me importa El color de la moto Es que Este pavo Por decirlo rápido y mal Tributa En España Y Jorge Martín Tributa En Andorra Y Mark Cobra 24 millones Porque Él lo que quería cobrar Era 15 millones En ese contrato Y en la negociación Le dijeron Oye Como Se asumió el modelo De la liga de fútbol profesional De Tebas Y Ezpeleta dijo Oye Tebas ¿Tú cómo haces con Messi? ¿Cómo haces con Cristiano? Y dijo Bueno pues el club asume los impuestos Es que si no se van Para que no se vayan El club asume impuestos Entonces Onda dijo Ok Yo te tendría que pagar 30 kilos Vale Vamos a hacerlo En 24 A ti se te quedan 12 Y ok Y Mark Dijo sí Más o menos Son estas las cifras No quiero tampoco decir Que sean Son estas Entonces Ducati Tendrá que multiplicar Por 2 El sueldo de Mark Si lo quiere fichar Sin embargo A Jorge Martín Con una subida Decente Y que le ponga En cifras Cercanas A los 10 Que a lo mejor Son 5 O son 7 No lo sé No lo sé Le pueden Ofrecer la moto Y dicen Oye tenemos un pilotazo Aquí se va a dirimir El contrato de los dos Aquí se va a dirimir Por lo tanto Y para hacer ya Conclusiones Números totales Mark es mejor Números de estos 5 Grandes premios Mark es mejor En estos dos aspectos Los números parciales Con los asteriscos Favorecen también a Mark En la batalla Dialéctica Esto lo ha comprendido Jorge Martín Y lanza El tema Del marketing Es decir Mark venderá muchas Ducatis Si No miréis los números Que es mejor que yo No los miréis Por eso lo lanza Y cuando tengan Que amarrar el contrato En el dossier De Gigi Daliña Y de Borgo Panigale Y de Ducati Corse Reparto Corse Dirán ¿Cuánto pagamos? Primero ¿A quién elegimos? Si elegimos al mejor Tendremos que elegir A Mark Márquez Pero hay una clave De dinero Que lo podemos Al mejor Lo podemos retener En un equipo privado Y al otro Le podemos poner En moto roja Pagándole un sueldo normal Ahí se va A dirimir La cuestión De Gigi Daliña Y reparto Corse Vale Dad like al vídeo Ahora no sale Suscribíos Joder Me pasa por pisar charcos Ahora no salen Suscribíos Ahora Y Haceos miembros Que cada vez Tenemos más contenidos Para miembros Y No solo contenido exclusivo Sino Cosas chulas Que hacer en el canal Botas de agua afuera Vuelve la vida normal Espero que los charcos Que haya pisado Os hayan gustado Hasta la próxima Que ya entramos Bueno ya os voy a decir Cuál va a ser Luca Marini En este canal El día Martes 21 21